No quiero olvidarte, no hay nada mejor No hay falta de boca, mi boca, tu vida vendría en tu cara Lo que sin ti sería un error Y esta canción que viene a continuación la cantamos todos juntos para todos los enamorados que han venido esta noche Se llama Alantihuita Arránquice, compa Y para bailar también, compa Que bonita se ve ya, miró que la miré ¿Y qué pasó viejo? Y me sonrió, me gusté y me gustó Ese pongo a mí como para que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz No es cuestión que quiera, me entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, o quererla a mi mano Pero Alantihuita Arránquice, compa Pero Alantihuita Arránquice Pero Alantihuita Arránquice, compa Pero Alantihuita Arránquice Pero Alantihuita Arránquice Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar esta noche, mi gente hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!